El segundo día de la ruta del hongo, una ruta que promete tener mucha más agua que el día de ayer ya que está pensada para pasar por todos los ríos de la zona y bueno pues ya los pilotos en breve empezarán a levantarse para llegar al salón de El Pino, aquí en San Juanito para el desayuno y a partir de ahí salir para este recorrido. Nomás que tengan preparados, hay mucha precaución nada más, que si tomen no manejen, tomar con precaución porque si está peligroso los pasos. Un bolsito de dulce Ramón para los niños de aquí de la ciudad de San Juanito. Un bolsito de dulce Ramón para los niños de aquí de la ciudad de San Juanito. Un bolsito de dulce Ramón para los niños de aquí de San Juanito. La gente ya se echó su carnita asada, si se hizo la carnita asada ahora, y este, ya se están arrancando los primeros grupos, dicen que quieren llegar temprano para ir a bañarse porque ahorita la clausura también se va a poner buena. Naturista Ramón para los niños de Américareen Gracias por ver el video.